Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar Sobre las cartas a la mesa Con Flor Halfon Actualidad En la Negra Pop Flor Halfon, bienvenida a la Argentina Tenemos toda la información en su boca Tres temas tres les traigo hoy Quiero, por un lado, y empiezo así rápido y me lo saco de encima para que no me puteen Que agenden los aumentos que vienen este mes Porque estamos en la primera semana hábil de este mes Y no quiero que me digan que no les avise Se viene suba de gas 20% para los hogares 15% para las pymes Se viene suba autorizada de prepagas Otra vez 6% para marzo Y 6% para abril Ya llegaron, lo primero que te manda OSDE Suben los colegios privados 17% en la ciudad de Buenos Aires 11,8% en provincia de Buenos Aires Y a los que les vence el año del alquilar Porque esto se va renovando mes a mes Tendrán una suba, la suba anual Que este mes es de 53% ¿Cómo? Sí 53% Anual Anual La buena de las subas es la que les toca a las trabajadoras de casas particulares Que este mes les toca un 12% Algunos van a decir, yo les tengo que pagar Bueno, pero es la buena de las trabajadoras que cobran un poco más Un poquitito Sí, el 53% de alquiler es una barbaridad Sí, porque recordemos que se basa en este índice que se llama RIPTE Que es un promedio entre lo que subieron los salarios registrados Algunos subieron muy, muy alto Y lo que subió la inflación, que subió muy, muy alto Por suerte la ciudad está llenando de departamentos nuevos La ciudad, por suerte, están poniendo cantidad de nuevas construcciones Para que la gente pueda alquilar más barato, gracias a Dios Y de carteles Macri 2023, no sé si los viste Pero parece que la mañana amaneció, el día amaneció Con carteles Mauricio Macri, presidente 2023 No sé qué decir Es todo lo que sabemos del tema Bueno, una buena que traigo esta vez No es de suba, sino de descenso Y es que viene avisando la Organización Mundial de la Salud Que los contagios de COVID están bajando en el mundo Por arriba del 20% En las últimas dos semanas Estamos en la cuarta semana consecutiva de descenso de casos en el mundo También está bajando el número de muertos por COVID en el mundo En este caso cerca de un 10% Y ojo porque desde enero es la primera vez que bajan las cifras de muertes Así que es muy buena la noticia Pero la gente en Twitter está muy enojada Porque dice, eh, que no hay más COVID Ahora como diciendo, nos engañaron diciendo que había COVID Y ahora que apareció la guerra parece que se desapareció el COVID No, bajaron los casos Justo ahora, por suerte Perdonen, perdonen chicos, perdónenlos Yo no me cacuno No te cacunes, no te cacunes Dios mío, sigue arriba la variante Omicron Me encanta el señor que está... Es como el mismo que va a radio con vos a esperar a Leberco Que sea de judío Está solo, solo con un cartillo No, yo no me cacuno Señor, ¿qué quiere tomar? Le dicen en el kiosco y él contesta Yo no me cacuno Bueno, bueno, bueno A mí no me van a poner cualquier porquería Sigue arriba la variante Omicron Sigue siendo la predominante en el mundo Ya arriba del 90% Recontra confirmado que es una variante Que produce síntomas más leves que las variantes anteriores Y también que en aquellos países con altos niveles de vacunación Es cierto que subieron los casos en algún momento Pero no las tasas de hospitalizaciones y muertes Hay que decirlo porque parece que se hubiera terminado toda la cuestión Y hay que aclarar también que cuando venga el invierno O el otoño Acá en la Argentina O en la región Bueno, vamos a ver No tires mala onda No, bueno, te lo digo Y también tengo que decirte la última noticia sobre este tema Que es que identificaron Los, sorry chicos, la que me toca Una nueva variante de COVID en un ciervo en Ontario Pero callate, trola Por lo que querés que no salga nadie de su casa Claro No, por ahora salgamos Pero hay una preocupación Porque los animales silvestres pueden dar lugar a nuevas mutaciones Solamente para estar Las inventan adentro de un laboratorio Los chinos Se calman Les quiero hablar de Nosotros estamos para eso Yo no me cago Les quiero hablar de un debate insólito Que se armó ayer Cuando la ministra de la mujer Elizabeth Gómez Alcorta Tuiteó sobre la violación grupal en Palermo Habló en una radio No queremos que hable en ningún lado No nos interesa la opinión de las mujeres Y la vamos a vapulear desde donde sea Bueno, te diría que según qué mujer sea Habló en una radio y tuiteó también Decía Y me interesa detallar esto Porque ella describe algo que se habla mucho dentro del feminismo Y es que cuando describimos a violadores En una situación, por ejemplo, como la que estamos relatando desde hace varios días Los llamamos animales, los llamamos monstruos Y hay una discusión respecto de si esto ayuda a que se entienda o no Que los violadores son gente que nos podemos cruzar cotidianamente Esto al margen de si nos parece bien la discusión que se da o no nos parece bien La idea, la búsqueda del feminismo Es cómo se hace para transmitirle a quienes no están en esta discusión permanente Che, ojo, porque vos te crees que de repente vas por un lugar oscuro Y aparece una persona Que te lo tenés que buscar Porque estás con, no sé, son animales brutos Drogados Si vos no estás en esos ambientes No te los vas a cruzar Y lo que quieren decir es justamente Mira que son hijos de alguien Son primos de otra persona Van en el colectivo con vos Estudian Van en el mismo Trabajan en el mismo lugar que vos Pero pensé que eso molestó mucho, ¿no? Claro, porque la idea Que se entienda esto Que se entienda que una mujer es violada todos los días Que se entienda que esto pasa cuando lo contamos y cuando no lo contamos Cuando ella lo quiere denunciar y cuando no Entonces lo tuiteaba Eli Gómez Alcorta Diciendo es tu hermano, tu vecino, tu papá Describiendo esto Y se sube sobre esto Patricia Bullrich, presidenta del PRO Diciendo ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo La drogaron y la violaron entre seis cobardes Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto Pero no, atención con esto El gobierno justifica al que viola Renuncie a ministra ¿Qué? ¿Por qué dice? ¿Cómo les gusta enturbiar todo lo que se dice? Pero trabaja de eso, Pato Es muy mezquino porque la idea es que esto se entienda ¿Pero por qué se supone? ¿Por qué ella cree que ella le está poniéndose del lado de los violadores? Mira, te voy a hacer escuchar a Franco Mercuriale Que es un periodista de TN Que describe una situación que a lo mejor nos ayuda a entender Cuál es la mirada de Patricia Bullrich Lo que a mí me queda claro Es que no tratan de pensar en ningún momento cuál es la mirada de Eli Gómez Alcorta Qué bien que hace con todo ese dinero Diez mil millones de pesos Y que su ministra, su jefa política Escribe semejante barbaridad O sea, que la culpa es de todos O sea, que es un problema de la sociedad Chicos, que falta de comprensión de texto O sea, vos estás mirando Si sos hombre Vos sos parte de esto que hicieron estas bestias Vos que estás mirando a la tele Según esta ministra Vos sos parte de esta cultura De estas bestias Que no sé ¿Esto lo dijo en un bar? No, esto lo dijo en la tele Después hablamos de Azaro nada más, ¿no? Pero digo Está lleno, chicos Tampoco es para echarle toda la cuestión a él Pero sí para entender que esto es un discurso Que hay mucho más una búsqueda de opinar O de decir O de pronunciarse Que de ver qué pasa Qué hago Cómo doy una mano Cómo hago para que el mensaje sea distinto De hecho, venimos diciendo La necesidad La importancia Y que en los medios Haya también esta ley Micaela Que a los funcionarios Los trata de educar un poco En temas que seguramente no conocen O con los que no fueron criados Entonces, es importante poder Ahora, ¿cómo cambian el sentido De cualquier cosa De lo que se diga De lo que se haga Solo molesta El presupuesto Para las mujeres Pero no molestan Los otros presupuestos Que se gastan Capaz que sean baldosas No molesta Molesta todo lo que tenga que ver Con la mujer Con una mujer que Bueno, también una mujer Si es peronista Y trabaja para el gobierno Peor todavía Pues no tendría que existir Directamente Pero ¿Y cómo vemos Como casi normal La agresión Absoluta De parte de un periodista A una funcionaria? Y además es la búsqueda Otra vez De hacer todo lo contrario Que está tratando de hacer Él y Gómez Alcorta Al margen, insisto De si es momento o no Para que lo haga Porque hay discusiones De si era el momento o no Pero Está tratando de hacer Todo lo contrario Que es Que todos asumamos Que esto que pasa Es una cosa Que pasa Alguna vez Y nada más Y no Esto pasa todo el tiempo Entonces tenemos que entender Que acá hay un problema Que solucionar No es un hecho aislado Que ocurrió No, pero no entender Un texto Ponele que no sea El mejor texto del mundo Pero no entenderlo Porque no lo entiende Ni Patricia Bullrich Ni lo entiende el periodista Aparte ¿Por qué van a querer Defundir? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en fin Hablemos de lo importante El juez de la causa Por violación en Palermo Es por suerte Muy hermético Con la información Sobre la causa Así que no vamos a contar El minuto a minuto De la investigación Lo que sí quiero sumar Es que una chica A partir de este hecho Se animó a denunciar A uno de los seis detenidos Por otro hecho Que ocurrió hace siete años Cuando en un cumpleaños Ella cuenta Ella tenía 14 años Cuando en un cumpleaños La manoseó Según su relato Y que nadie en ese momento Le dio pelota en su entorno Cuando ella lo quiso decir Así que ahora Se anima y lo denuncia Ante la comisaría De la mujer de Vicente López Y se inicia Una causa penal En San Isidro Por eso también Entendamos que estos hechos Son importantes Cuando se denuncian También Porque generan esto De los antecedentes Cuando aparece alguien Que después es detenido Y tiene antecedentes No todas las mujeres Pueden denunciar En el momento Que tienen que denunciar Eso lo sabemos Y ella lo hace siete años después Y es un montón Y es recontravalorable Y una aclaración para hacer Porque a lo mejor Leyeron un hilo de tuits De Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño Que ayer tuiteó Para describir La situación O lo que podía contar De lo que está haciendo La policía de la ciudad No detalla Porque la policía de la ciudad No actuó a tiempo En esa situación Pero menciona El 144 Como un número Para que las mujeres Acudan Si son víctimas De violencia Es importante Que acudan Ese número Y que está abierto Las 24 horas Cualquier día del año Pero sepan Que es un número Que les va a servir Para asesoramiento Para cualquier consulta Que tengan Incluso si A quien le sucede esto Es un familiar Un amigo Una amiga Y quieren describir Esta situación Para ver De qué forma Ayudar Para eso sirve El 144 Ahora Si están en una situación De emergencia No es el 144 Es el 911 Si están en una situación Donde tienen que resolver Algo ya Donde la policía Tiene que acudir urgente Tienen que saber Que el número Es el 911 Así que Agendar esos dos números Y a tener en cuenta Que este panorama Que se está viviendo hoy Es una complicación Pero que tiene que ver No, estoy esperando Que te sientes No, no puedo Pero alguien tiene que decir Adiós Estoy haciendo bricolás Y después nos volvemos a ver No ropa los huevos Muy bien Era para que vos Cierres la columna Pero si no la cerramos La cierro yo Le mando una hora ¡Terminad la vez! ¡Terminad la puta madre! ¡Damos de dos horas acá! ¡Dale con el tema de tal trato!